Hoy arranca un nuevo ritmo y el resumen te muestra también quién abandona la competencia. ¡Naldi e Ingrid! ¡Naldi e Ingrid! ¡Naldi! 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 Viste que en, por ejemplo, la expresión tuya, vos entrabas con una energía, Sole, y cuando pasó lo del tema del resbalón que tuvieron, cambió totalmente tu rostro. Como equipo, nosotros admitimos, sí, fallamos un truco, pero lo importante es que supimos volver a entrar al ritmo, porque, como saben, yo no soy bailarina, y no es que me quedé así en shot ni parada. No sé, agarré mis dos piernas, abrí, hice lo que pude. ¿Improvisaste ahí? No, en realidad eso venía después, eso continuaba, entonces yo continué nomás ya. Y bueno, y si nos vamos a sentencia, vamos a meterle con todo, porque lo único que ella llamó la atención fue el truco. El resbalón. El resbalón ese, pero que creo yo, verdad, que tampoco valía para seis, porque muchas personas también se equivocan, algunos se quedan en la nada, hacen cualquier paso, y le ponen un siete o un ocho, y nosotros no, nosotros continuamos. ¿Fue bajo entonces para vos el seis del año? Para mí fue un poquito bajo el seis del año. ¡César Trinidad y a Romy! La apuesta de esta noche, fresca, original, simpática, energéticos, positivos, y el final, mi gente, el final, si pudiera darles un punto más, se los daría. ¡César, nuevamente un 10 de Mario Cimarro, felicidades, aunque yo tengo que decir en defensa de las otras parejas, hoy Mario estuvo regalón. Todos los que se presentaron hoy tuvieron un 10. ¡Qué suerte que bailé hoy entonces! De verdad que es por fecha. Y sí, súper bien, de hecho, él dijo que le gustó mi previa, lo dijo Robson también, estuvo bueno realmente, o sea, creo que me dijeron que la nota más alta que tuve.